La realidad virtual y los juegos para móviles se imponen en el Tokyo Game Show. 480 compañías participan en esta edición de la Feria de Videojuegos, una de las más importantes del mundo. Entre ellos el gigante nipón Sony con su recién bautizado PlayStation VR, el casco de realidad virtual que tiene previsto comercializar el próximo año para su consola PlayStation 4. Una tecnología que ofrece una experiencia completamente nueva, defiende Jazz Takahashi, director del Departamento de Estrategia y Planificación de Producto de Sony. En la misma tendencia están Oculus, la tecnología que la red social Facebook compró el año pasado a su creador de 23 años, el estadounidense Palmer Lockie, por 2.000 millones de dólares. Más económicas la propuesta del equipo español IDC Games y sus gafas VX Mask compatibles con smartphones del sistema Android. Se esperan unos 220.000 visitantes a la feria en la que se presentan casi 1.300 videojuegos, 500 de ellos para teléfonos inteligentes. Una cita a la que no han faltado firmas como Capcom con títulos como Monster Hunter X o Street Fighter V, ni Konami con su recién comercializado Metal Gear Solid V y su Pro Evolution Soccer 2016.